Anuncios de licitación e incorporación a la tecnología 5G en Chile anticipan que se multiplicará por 10 la velocidad de navegación y mejor conectividad en el país, 100 veces mejor se indica que la actual 4G. Va a impulsar la conectividad entre personas, computadores y dispositivos abriendo las puertas al mundo del Internet de las Cosas, pero hay algo más importante que eso, nos va a cambiar la vida, vamos a entrar al mundo de las ciudades inteligentes. Un futuro que dista mucho de lo que por ejemplo se vive en localidades rurales, sin ir más lejos en Embalzancoa, Linares, las quejas son constantes contra la telefonía e Internet. Tenemos bastantes complicaciones con el tema de la señal Entel. Los últimos días fueron como 4 días y ahora después como 6 días, me dice acá también el caballero, y los últimos fueron como alrededor de 16 horas que estuvimos sin señal. Interrupción de la conectividad y de la posibilidad de realizar una simple llamada por celular trae aparejada la intermitencia de un servicio que se prolonga en el tiempo. Se ha notificado directamente a los call centers de la compañía, que por cierto, vamos a ver y reinicie su teléfono, creen que el problema es nuestro. Se le ha informado a la municipalidad, se le ha informado a la subtel, pero llevamos 5 o 6 años que tiene la antena y seguimos con el mismo problema. El problema es aún más grave si deben tramitar los permisos en la comisaría virtual o hacer trámites con el confinamiento por cuarentena en Linares. Es primordial la comunicación en este sector es de primera necesidad, por la sencilla razón de que Linares, al estar en cuarentena, nosotros necesitamos sacar los pases para ir a hacer las compras o cualquier cosa. Y sin señal, tampoco podemos bajar cerca de Linares para poder sacar el permiso porque en una de esas nos pilla una patrulla y nos puede infraccionar o llevar detenido por no andar con el pase. Primera necesidad que nosotros tenemos acá en el sector, tanto para pedir los salvos conductos, como por último también saber de algunos de nuestros familiares que están lejos, tanto en Linares como en otros sectores alrededor del país. Desde la Ceremi de Transportes y Telecomunicaciones del Maule hasta el momento, no hay respuesta a la inquietud vecinal que los habitantes en Balsancoa, más de 500 personas afectadas exigen que tenga una definitiva solución.